Vamos a empezar con el juego este, lo primero Imágenes que sobran, esa imagen de este jugando a las cartas sobra Eso no es nada indicativo de cómo se va a jugar a este juego Las imágenes estas que hemos visto aquí, están copiadas y pegadas, no se pueden editar aquí ¿Cuáles? Estas, estas no se pueden editar Están más abajo Ya, pero lo sé, lo sé, aquí no se pueden editar Ya, porque son tan chiquitinas No, no, que la cuestión es que aquí no se pueden editar Son chicas, pues hazlas más grandes Desde luego, las cuatro cosas aquí podían ser mucho más pequeños Porque no es nada representativo y es mucho más representativo ver cómo es el movimiento de los jugadores Los objetivos están aceptables, pero este no Ahí tienes que explicar, obtener la mejor mano de póker Explícalo un poco más No tenéis ninguna calificación ni clasificación del juego, ni de edad, ninguna Y así alguna cosilla más Tampoco habéis puesto el logo de la asignatura, o sea, pero es que podéis poner, para esos dibujos que son pequeños podéis utilizar dos pósters Es que podéis utilizar dos Y ya está, el nombre, nada indicativo, juego de cartas Juego de cartas, decirme un juego de cartas Es mentiroso Hay muchísimos Ponle un nombre, no juego de cartas Así que bien Vale, exactamente Pues ya está, venga, a empezar Pues si podéis bajar y ponerlo en equipos de tres rápido, porfa, ya que se aplica En equipos, ¿no? Sí Por cierto, en el grupo no hay nada No vale mucho Ya va, bajamos rápido Bueno Ya va, bajaron En equipos de tres Poneros por equipos de tres y que se vean quiénes son los equipos ¿Vale? No os quedáis todos, me voy yo Separaros Vale, sencillo El juego consiste en conseguir la mejor mano de póker posible Las manos de póker Las tenemos aquí para que no os perdáis Para que sabéis cuál es el valor de cada una ¿Cómo consigo las cartas? Consiguiendo retos ¿Vale? Y los retos los vamos a encontrar en la mesa central Junto con otros dos montones ¿Vale? En la mesa central va a haber tres montones Uno de reto Otro de cartas de póker Y otro de comodines Cuando lleguemos Todas las cartas están boca abajo Levanto una carta de cada montón Me va a aparecer el reto La carta de póker Que el número es El número de veces que tengo que cumplir El reto entre todos los del equipo Y un comodín que podemos usar En el momento o luego ¿Vale? Que nos va a perjudicar O nos va a beneficiar Una vez levantemos las tres cartas Ya tenemos nuestro reto Y el número de veces El reto lo dejamos en la mesa Y para poder quedarnos con la carta Tenemos que ir a la estación Para realizar el reto ¿Vale? Una vez completemos el reto Entre todos los del equipo ¿Vale? No vale que si es Tirar un cono de fútbol El mismo Tire los tres conos Y fuera ¿Vale? Tiene que ser entre todos Ya hemos conseguido la carta Así hasta cinco ¿Vale? Una Mano de póker Consiste en cinco cartas Una vez consigamos las cinco Podemos seguir mejorando Nuestra baraja Hasta el final del juego ¿De qué manera? Cuando yo tengo cinco cartas La siguiente vez que voy a la mesa Levantar cartas Primero me descarto De la que menos me interesa ¿Vale? Y vuelvo a levantar cartas Aún así también hay comodines Como son ladrón Le puedo robar la carta A otro equipo Cambiarla con otro equipo Con otra carta ¿Vale? Entonces vamos a intentar Que no se nos vea la mano Porque si no Ya saben que tenemos La carta que nos interesa ¿Alguna duda? Para empezar Nos vamos a poner Todos al fondo de la pista ¿Vale? Y para saber el orden En el tercer mismo Vamos a hacer una carrera Hasta la quinta central En el orden en el que llegemos En el orden en el que llegemos Será el tercer 3 Tienen que ir los tres de equipo Al centro de la mesa Al final no pueden poner todo Al centro de la mesa 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 para que todos lleguemos a ver ahora en la calle de pica vamos a tener que coger vamos a tener que coger en nuestro grupo en la vida vamos a tener que coger en la vida para que sigan en su cuerpo que todos teníamos un barrio preparado hay que copiar el peor de los dos vamos a ver el peor de los dos vamos a ver el peor de los dos vamos a ver 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 ¡Gracias! 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 Hola ¿Eh? ¿Quieres estar a Frank? Sí, sí, ¡méntete! Frank ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te tiras! ¡No te tiras! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Uno! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Ah, no, el Butterfield, el Butterfield, sí. A ver, ¿hay tiempo? Bueno, este caso está tres libres. ¿Tú piensas que juega 3? ¿Tú piensas que juega 3? ¿Cuatro combinaciones? No, no, no. ¿La puedes cambiar con el equipo? Espero que nos ganen, ¿no? No, 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 no. Un salto de combo de bufos. La diapra. ¡Yo! ¡Yo! ¡Bajas! Bueno, esperate, ¿qué número tenéis vosotros? ¡Ah! Tenéis un 6. ¡Abre, va, va! ¡Abre, va! ¡Abre, va! ¡Abre, va! ¡No! ¡Abre, va! ¡No! ¡No! ¡Gracias!